Un momento, ¿acaso cancelaron los proyectos de los Jóvenes Vengadores, del Hombre Lobo o de War Machine? Sin duda alguna, este fin de semana vivimos emociones que queríamos volver a sentir como fanáticos, porque después de Avengers Endgame, la cancelación de proyectos, el atraso de películas y series, y la lentitud de la fase 4, pensábamos que nunca volveríamos a ver a los héroes enfrentarse a una amenaza mucho más grande y reunirse nuevamente para lograr vencerla. Pero ahora sabemos que tendremos incluso dos películas de los Vengadores el mismo año, siendo este 2025. Y entre tantos anuncios que se hicieron en la San Diego Comic Con, todavía faltaban algunos proyectos. Podemos ver cómo hay espacios en blanco y todavía por confirmar. Y de hecho, si nos ponemos a repasar, hay un montón de proyectos olvidados que no se mencionaron en este fin de semana. Y esto es porque probablemente los están guardando para anunciarlos en la D23. Y en este video te vamos a contar todos los anuncios y trailers que podrían llegar en ese evento. Muchos me preguntan cómo es que hago para acceder a los estrenos antes de que lleguen a mi país. La respuesta es muy fácil y la vengo recomendando ya desde hace algún tiempo. Utilizo Surfshark, que sin importar dónde esté ubicado, puedo ver los estrenos de series y películas de cualquier plataforma. Con Surfshark, con solo cambiar mi IP a una de otro país, puedo acceder a todos los contenidos bloqueados por ubicación. Tengo acceso a todas las bibliotecas mundiales de Netflix, YouTube, Disney+, y todas las plataformas de streaming accediendo a series como Obi-Wan, Miss Marvel y The Voice. Además, siempre te mantienes protegido porque Surfshark protege tu actividad online. Y es que tiene el mejor cifrado del mercado. Y tendrás mucha más privacidad porque oculta tu dirección IP. Sin anuncios no deseados y puedes utilizar tu cuenta de Surfshark en un número ilimitado de dispositivos, PC, smartphones o televisión. Entra aquí en el enlace que te dejo en la descripción y utiliza el código SOMOSGEEKS para obtener un 83% de descuento. Y además, 3 meses gratis extra. No olvides que podrás probarlo tranquilamente durante 30 días con garantía de devolución de dinero. Aprovecha esta oferta increíble solamente por el mes de julio. Ves rápido y obtén Surfshark. El próximo gran evento que vamos a apreciar a los fanáticos es la Disney D23, el cual se lleva a cabo cada año y donde se anuncian todos los proyectos y futuras incorporaciones a la compañía Disney. Y ahí es donde todavía existe la oportunidad de que anuncien los siguientes títulos. Si no, tal vez sí fueron cancelados. En primer lugar tenemos el proyecto de Werewolf by Night, serie que fue anunciada desde el año pasado y va a ser protagonizada por Gael García. Y además, dirigida por el compositor musical quien hace su debut en este trabajo, Michael Iaquino. Este proyecto, que al parecer es una serie para Disney+, nos va a contar la historia del hombre lobo de Marvel. Un personaje que se ha enfrentado en contra de Moon Knight e incluso ha formado diferentes equipos con personajes paranormales, como incluso Drácula. Y si bien este proyecto no fue anunciado en la San Diego Comic Con y Michael Iaquino tampoco ha revelado mucha información, lo que sabemos es que posiblemente se trate de un especial de Halloween. Y según los pocos informes oficiales que tenemos, llegaría este año. Y de hecho ya está filmada, está en proceso de postproducción. ¿Será acaso que llegará un mes después de la D23 en octubre de este año? Y este proyecto va muy de la mano con otra idea que tenía Marvel Studios de incorporar poco a poco personajes paranormales dentro de su universo de películas y series. Y es que también tiene la intención de traer a su Drácula de los cómics ahora a la pantalla chica o la pantalla grande. Muchos rumores afirman que están ampliamente interesados en Anthony Stark, quien interpreta a Homelander, para hacer de Drácula, cosa que sí sería increíble. Pero cabe destacar que esto todavía está en fases iniciales, y aunque se haga realidad, Drácula no tiene ningún proyecto garantizado para él solo. Más bien podría ser un antagonista principal en el proyecto de Midnight Suns, el cual ya está registrado como marca oficial de Marvel y puede presentarse en formato de serie o película. No fue anunciado en esta San Diego Comic Con, pero sí fue registrado un par de días antes de que fuese llevado a cabo este evento, junto con los nombres de Avengers, la dinastía de Kang y también Secret Wars. Y estos hijos de la medianoche entran en el mismo grupo que los personajes paranormales, y es que se mueven dentro de la misma línea en la madrugada de la ciudad. Y entre sus integrantes podemos considerar la aparición de Moon Knight, también de Blade, el Black Knight de Keith Harrington que ya habíamos introducido en Eternals, y de hecho ya fue contactado por Blade, posiblemente de Daredevil, ojalá estaría genial que de Ghost Rider, o incluso Doctor Strange. La cosa es que para este grupo no encontramos ningún espacio disponible en la fase 5, y algo me hace sospechar que posiblemente el plan en esta ocasión para Marvel Studios sea no solamente ir presentando personajes para que al final se junten en una sola agrupación, sino ir juntando personajes alrededor de la fase 4 y 5 para que en la fase 6 se junten en diferentes películas o series en distintos grupos, como los Midnight Suns, los Young Avengers, los Vengadores originales, los Cuatro Fantásticos, los Hombres X, y todos estos grupos se unan al final en las dos películas de los Vengadores. Sé que en este momento suena muy loco, pero yo creo que eso es así, es la única fase que tiene fechas disponibles. Y tomemos en cuenta que esta teoría cobra mucho sentido cuando vemos que la fase 5 cierra con la película de los Thunderbolts, o sea que va a inaugurar o dar paso a la fase de los grupos, que sería la fase 6. Es por eso también que hemos visto cómo han ido introduciendo de poco en poco en diferentes proyectos a personajes que después van a conformar a los Jóvenes Vengadores. Esta puede ser una serie o una película también llegando en esta última fase. Recordemos que ellos también están bastante involucrados con Kang el Conquistador, pues uno de sus miembros es Kang de hecho, es Iron Lad, una versión variante joven de este mismo personaje, descendiente de Reed Richards de los Cuatro Fantásticos. Él todavía no ha aparecido, pero todavía queda la posibilidad de que pronto se haya introducido y forme parte de este grupo. Después de todo existe una película que se llama Avengers de Kang Dynasty, así que en planes debe estar. Y aunque Miss Marvel acaba de ser introducida hace poco en su propia serie, podemos ver que al final se confirmó que se trata de una mutante, así que tal vez ella no entre dentro del grupo de los Jóvenes Vengadores, sino más bien dentro del grupo de los Campeones o de los Mutantes de los X-Men, agrupación que podemos sobreentender tendrá su propia adaptación en película o serie, llegando también en la fase 6. Y poco a poco, durante esta fase 4 y la fase 5, irán presentando a diversos mutantes, que después se van a juntar en esa película, purgando también de esta forma el deseo de los fanáticos y público casual de ver a los X-Men que ya conocíamos de Fox, pues poco a poco irán introduciendo a diferentes mutantes y podemos ver cómo nuevos actores le dan vida a estos personajes que tanto amamos. Otro proyecto que ya está 100% confirmado, pero todavía no ha sido anunciado, es la película individual de Scarlet Witch, la cual se aseguró después del estreno de Multiverso Badness. Además, tenemos ya también pactada la historia entre el futuro combate de Hércules y Thor, en una quinta hipotética película de Thor, que continúe con la historia de este pirata espacial y de su hija Love. Y también ya se había confirmado hace un par de meses que Marvel había comenzado a trabajar en una adaptación de Wonder Man, sin olvidar mencionar el tan esperado proyecto de Nova, que ahora tiene a Ryan Gosling como principal sospechoso de encargarse de este papel, y a quien incluso Kevin Feige ya le dio su visto bueno. No podemos olvidar la serie de Armor Wars, que ya confirmaron si está realizándose y si va a llegar, solamente que no fue anunciada en esta ocasión, en la cual Roddy Rhodes va a protagonizar, pero también contaremos con la presencia de Riri Williams. Y además también podemos asegurar que en algún momento va a llegar el tan esperado anuncio de la película Deadpool 3, pues hace poco tiempo escritores realizaron una declaración bastante interesante, asegurando que Marvel les regaló libertad creativa absoluta, por lo cual mantendrían la esencia original del personaje, y lo mantendrían siempre con sus bromas tan pesadas y clasificación para adultos, algo a lo cual Disney Plus ya se está preparando. Así que en resumen, a pesar de que hubo un montón de anuncios, todavía habrá muchos más, y hay que tener paciencia. De repente también hay confirmaciones de películas o series que no estaban ni siquiera agendadas. A Marvel le gusta mantener la sorpresa. Deja aquí en los comentarios cuál película o serie quieres ver sí o sí, y cuál no te importa tanto que terminen cancelando. Y eso fue todo por el día de hoy familia, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.